Vamos a caer unos horacitos, dice el novio que van a quebrar los comales Vamos a bailar, vamos a gustar el ritmo de sones Y dice Llébranse mujeres, porque ellos es el negro Mi guindilla, mi guindilla, me voy a amar un arete Si tu marido es sonoso, mi alma, dale canto de potete A ver si todo lo caliente se le pare y te la mete Llébranse mujeres, porque ellos es el negro Ya no te quiero, ya no, porque eres como la acera Te derrites cuando al sol, y te pegas con cualquiera Llévala, llévala, llévala Que te creas, me dijeron que aquí en ese bellísimo lugar todas las mujeres pueden Me subí al árbol más grande para ver que se sentía, chasco me llevé mi negro cuando Vi lo que tenía, una pinche ramita corta que ni para rascar me servía Música Música Ayer pasé por tu casa y te tenía una piedrita Y como tú estabas abierta, Lupita Que te pego abelito al hombro y cerquiste la pepita ¡Vaya! ¡Vaya! Música Crece, 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 crece como vas creciendo Yo pensé que eras hombrecito, como me lo andabas presumiendo Lástima de pajarito negro, que apenas te va creciendo Y entre más te va creciendo, más justo te estás volviendo Lástima de pajarito negro, que apenas te va creciendo Un chico no me salió la cantante de raza coseña Ha llegado un verso especialmente para ella Por la de negro doy un peso Por la de blanco doy un tozón Por la cantante de raza coseña no doy nada Porque me dijo que lo carga pelón ¡Y orale! ¡No! 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 Me quisiste apantallar con tu chile jalapeño Y a la hora de probar no me quitaste ni el sueño Ese chile ya no pica, yo como chile costeño Ya me voy, ya me despido y me voy con disimulo Me voy porque no quiero Lupita meterte el dedo Ahí en lo oscuro, ahí en lo oscuro ¡Fuera! Detente satán maldito, no abuses de tu poder Mejor lávate ese pito para que puedas coger ¡Y llévenos, compañeros, mujeres! ¡Llévenos! ¡Yeah! 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 ¡Muébelo, muébelo, muébelo! ¡Suscríbete! Y hoy le va un beso muy especialmente para todos aquellos Que están como chiquito mirando De la punta de acá al cerro Viene bajando marihuana Pa meter de su vergazo A todos aquellos que están mirando ¡Hueva! ¡Hueva! Yo te la voy a agarrar Si quieres tomar iguana Yo te la voy a agarrar Ella es porque bañacuana Se salen a calentar Ella es porque bañacuana Se salen a calentar Uy 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 que guanta tapea Miren como se metea Uy 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 que guanta tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que susula palo Uy 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 que ya susulio Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontro Cuando leguanitas quieren que el iguano vaya a misa Cuando leguanitas quieren que el iguano vaya a misa Se levantamos temprano a cacharre la camisa Se levantamos temprano a cacharre la camisa Uy 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 que guanta tan juega Miren como se metea Uy 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 que guanta tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que susulio al palo Uy 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 que ya susulio Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontro Y la gente de San Marcos Lleva Una por una verde le dijo a una colorada Una por una verde le dijo a una colorada Vamos dos para mi tierra a pasar la temporada Vamos dos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que guanta tan fea Miren como se metea Uy 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 que guanta tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que susulio al palo Uy 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 que ya susulio Uy 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 que busca su cueva No sé yo y que ya la encontró Señoras y señores de la dinámica Él es La Suija La Suija Ya con eso me despido, la iguanita se acabó Ya con eso me despido, la iguanita se acabó Que sé que tengo enhorabuena como donde acabo yo Que sé que tengo enhorabuena como donde acabo yo Uy 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 que iguanita fea, miren como se me vea Uy 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 que iguanita loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Y el aplauso para los novios Uy uy que ya se fundó, uy uy que ya se fundó